Iniciamos con la presentación de la escuela, es decir, sus objetivos, sus propósitos y sus alcances, este martes 23 de enero en el Centro Cívico de la Ciudad, en el Auditorio, desde luego, a las 20 horas. Y es justamente esa misma semana que tenemos también un cineforum, el sábado 27 a las 18 horas, y vamos a presentar el muralismo mexicano, sus antecedentes y representantes más importantes. Pero ya arrancando con la escuela, con el tema, digamos, teórico, técnico, arrancamos el 3 de febrero, el sábado 3 de febrero arrancamos ya realmente con una propuesta importante que es orientada a profesores, y artistas, muralistas y aquellas personas que quieran participar realmente de ese beneficio, porque es iniciación al muralismo. Entonces, eso va a ser los sábados, los martes y los jueves. Es decir, vamos a tener dos grupos, un grupo el sábado y otro grupo el martes y jueves. Los sábados por la mañana y los días de semana, martes y jueves, van a ser en la noche. Y luego tenemos tres grupos más realmente orientados a los niños y a los adolescentes. El sábado es para niños de 7 a 12 años, se llama Semillero, que es creación, expresión creativa, realmente se llama el taller, ¿verdad? Y también vamos a tener el martes y jueves, en la noche, para los chicos. Y el miércoles tenemos realmente un taller orientado para los adolescentes. Entonces, todo esto tiene que ver, estos tres talleres tienen que ver con la expresión, o sea, la experimentación creativa. Realmente no es hacer murales, sino que realmente que los chicos tengan la sensibilidad y la experiencia emotiva de hacer cosas con la experimentación, con temas importantes que tengan que ver con la realidad y con materiales reciclables, que eso es una cosa muy buena, ¿no? Pero iniciamos justamente el 3 de febrero y termina el 2 de marzo. O sea, es un mes, nada más cinco semanas de trabajo intenso, que vamos a tener una interacción y una experiencia muy importante. Todo es totalmente gratis, vamos a comenzar a inscribir a partir del 24, o sea, el miércoles 24. Primero vamos a tener la presentación y vamos a anunciar realmente todas las opciones de los talleres, los horarios, y a partir del 24 la gente se puede inscribir y se puede inscribir acá en la Escuela de Muralismo y Arte Comunitario, que estamos aquí en el chalet de los ingleses. ¡Gracias!